Dice que ahora yo soy el problema Dice, no, dime si sabes de puras penas, mujer Dice que ahora quieres ser la buena y no sé No, dime si viene a poner tu drama otra vez Sé que lo sabía Sé que lo sabía Sé que lo sabía Sé que lo sabía Sé que lo salía Mami, que yo voy a ser pa' ti Si quiero de tus besos, nena, dame de eso, va Mami, que tú vas a ser pa' mí Si todo lo que tengo te lo ofrezco, muete en el beat Pues tú pídelo Ella está pa' mí, pero está pa' dos De Londra a París, se perdió el avión Le dije a mi Micho, bien pa' los dos Beber es ardiente Y cuando bailas te pone caliente Dice que quiere beber, bebesita Este tema le cita En la cama me grita Házmelo ya Házmelo ya Esta noche está hecha para bailar Pide lo que quieras que el chef te lo da Si tú quieres baile, ven pa' acá Tengo esa jarabe que curará Te juro, mi vida no me voy a arrepentir Hicieron bailar lentos, pegaditas a mí Lo tuyo en la guerra, gesto en tú contra mí Vamos a ver quién gana de matar o morir Eh, ponme todo eso fresco Vuelamelo a tiempo Rete tan violento No pide su cuerpo Me tenés ardiendo, en eso soy experto Vamos a pegarle el fuego a la tarima del infierno No quiero a esa niña y ella que está Loco porque sea yo su papá Te prefiero a ti, mujer, de verdad Tú que sabes dar lo que ella no da Dices que ahora yo soy el problema Dices, no, dime si sabes de pura pena, mujer Dices que ahora quieres ser la buena y no sé No dime si viene a poner tu drama otra vez Sé que lo sabía Sí que lo sabía Sé que lo sabía Sé que no salía Sé que, sin $5,000,аешьla siempre Dices que ahora lo sabía No salía No salía Yo no salía Estoy algo